... Siete meses y medio de cárcel para el exalcalde de Muñoveros, Fausto Gordo, por un delito de maltrato animal. En el verano de 2015 disparó a un perro al que dejó paralítico. Un paso adelante en la protección animal, es la realidad. El que una persona, por maltratar a un perro, esté sentado en un juzgado, para nosotros es satisfactorio e importante. Hoy se ha celebrado el juicio en el que se pedía un año de cárcel. Las partes han acordado esta condena, que incluye dos años de inhabilitación para la tenencia de licencia de armas. La Comandancia de la Guardia Civil de Segovia celebra el 174 aniversario de la creación del cuerpo. Entre los objetivos de futuro, la mejora de las instalaciones de la Comandancia, la lucha contra la ciberdelincuencia y mejoras salariales. Que se pague un poco el que nosotros estemos desplegados en todo el territorio español, y eso conlleva una serie de sacrificios por parte de nuestros componentes. El PP ha iniciado conversaciones para cerrar candidaturas a las municipales en pueblos de la provincia, pero no se ha abierto aún el tiempo de hablar de la lista al Ayuntamiento de la Capital. La presidenta provincial asegura que no se ha hablado con la portavoz municipal. La verdad es que no hemos hablado con Raquel todavía, primero por eso, porque no hemos abierto todavía el tiempo, pero sin lugar a ninguna duda, con la primera persona que hablaremos cuando el tiempo se abra, será con ella. La Junta y Gruy Roja presentan el proyecto de acogimiento familiar en vacaciones para niños de 7 a 17 años en la época estival. Queremos que los niños que están en acogimiento residencial tengan también la oportunidad de tener una experiencia de convivencia familiar. En la actualidad la Junta tiene 79 menores tutelados en Segovia, de los que 43 residen en centros de acogida. Homenaje del Ayuntamiento de la Capital a los funcionarios jubilados en el último año y a los que cumplen sus bodas de plata como empleados de la administración local. Es un acto organizado con motivo de la fiesta de Santa Rita, que se celebra mañana, por lo que las oficinas municipales estarán cerradas. La Granja jugará en tercera el próximo año tras vencer por 1 a 2 al Villarcayo. La plantilla fue recibida en el Ayuntamiento del Real Sitio. Nos ha costado, la verdad que nos ha costado bastante, pero bueno, por eso sabe un poquito mejor. Y Balón Manonaba acaba segundo la temporada regular tras vencer al Handball Bordils. El Club Navero organizará la fase de ascenso los días 2 y 3 de junio. El rival en semifinales será el Alarcos Ciudad Real. Lo que sí que está claro es que nosotros vamos a ir a por todas, vamos a prepararlo con muchísima ilusión, vamos a jugar en casa, ahora lo importante es llegar a la mejor condición posible. Los sindicatos se movilizarán mañana en Segovia para denunciar el bloqueo en la negociación de varios convenios colectivos en los que no se acepta la recuperación salarial. Se concentrarán a medio día ante la sede de la patronal. Panadería y bollería son algunos de los sectores afectados. Panadería y bollería son algunos de los sectores afectados. Panadería y bollería son algunos de los sectores afectados. Panadería y bollería son algunos de los sectores afectados. Panadería y bollería son algunos de los sectores afectados. Panadería y bollería son algunos de los sectores afectados afectados. Gracias.